Saber Sandaña, Sandaña Paredes, Paredes Sandaña, arranca la tanda de los penales, señoras y señores, la tanda de comerse las uñas, la tanda, la tanda de la toque, que cantidad con cuidado, a ver, a ver, a ver, a ver, allá se va el exito Sandaña, Paredes de frente, esperando la dedicación del árbitro del señor Iberguerra, ya lo va a hacer, este es el primer cobrador del Sporting, arranca Paredes, ya arranca Paredes, tira el marco, Paredes, vamos, vamos, vamos el remate, la frontería del Sporting está Pedro Campos, va Gustavo, toma distancia media, arranca Gustavo, tira el marco, gol, 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 gol. El Solano jugaba, señoras y señores. El Solano FC quiere entrar al siguiente ronda. ¡Pega el parco! ¡Gol! 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 ¡Arranca! 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 ¡Atención! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡El Solano FC! ¡Josel Núñez! ¡A mí se encuentra con la planta! ¡Rompe el arco, Núñez! ¡Gol! ¡Ya está lista! ¡Qué bichuas! ¡Espera la atribución de guerra! ¡Ya lo va a llegar! ¡Arranca! ¡Chua! 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 ¡Al corazón! ¡Gol! 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 ¡En la portería Campos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡El curador! ¡Desperdicia aquí! ¡Arranca! ¡John Moore! ¡Saltaña en la portería! ¡Arranca! ¡Muro! ¡En la portería Campos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuánto por Villanreal! ¡Gol! ¡Bara el portero! ¡Bara el remate! ¡Pedro Campos! ¡Ya portería en esa aldalla! ¡Arranca! ¡Pedro! ¡Arranca! ¡Pedro! ¡Gol! 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 Sigue con vida en la Copa Cableonte de satelital ¡Gol! ¡Foyando! ¡Foyando!